¿Qué pasó, Mario? Queremos luz, queremos luz, queremos luz, queremos luz, queremos luz, jamás será vencida, la escuela unida jamás será vencida. Una, dos, tres, la escuela unida jamás será vencida, la escuela unida jamás será vencida. Queremos soluciones, ya. ¿De dónde viene? De Cuadratín, Hidalgo. ¿Quién me platica por qué es la inconformidad? ¿Quién me platica? ¿Quién me puede platicar sobre el bloqueo? Para si nadie. Órale, pues, voy para ello. Hernández Ordóñez. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? Sí, sí, todos. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? Este, vamos a hacer un reajuste, nosotros tenemos que traer nuestras evidencias de la institución, y nos van a instalar la luz en este momento. ¿Y entonces ya se retira provisionalmente el bloqueo? Este, sí, en cuanto firmemos la minuta y nos instalen la luz, nos retiramos. Ok, gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.